Estoy dando la bienvenida a todos y a todas en representación de la comunidad de Facultad de Psicología. En particular, estoy dándole la bienvenida a los estudiantes que ingresan por primera vez a cursar Psicología. Son muchos estudiantes, serán mucho más estudiantes. La Universidad de la República y la Facultad de Psicología tendrá el número más alto de toda su historia de estudiantes de ingreso, es decir, un crecimiento exponencial de la matrícula estudiantil. Y para nosotros eso es una alegría. Es una alegría porque pensamos en dos elementos básicos. Por un lado, la accesibilidad a los estudios terciarios superiores de todos los sectores sociales. Esto es un plus nacional para el país. La democratización de los estudios universitarios, porque creemos que el saber, el conocimiento, la ciencia, las artes, son fundamentales para tomar decisiones y producir nuestras vidas. Entonces, por un lado, tendremos un aumento muy importante de estudiantes en toda la Universidad de la Facultad de Psicología, pero a su vez también tendremos una amplia democratización del acceso a los estudios de algo sumamente valioso desde el punto del conocimiento, de la ética, de las condiciones de vida. Pero los recursos en personas, en condiciones, en tecnología y en financiamiento son limitados. Entonces, estamos ante una tensión muy importante que igual no detiene el desafío que nos proponemos los universitarios. Todo esto se produce además con un elemento más, que es que estamos cursando, como ya hemos hablado en otros videos, una pandemia muy particular que en el día de hoy, en abril, estamos en los niveles más altos de contagio y en los niveles nunca vistos en la historia de Uruguay de muertes por día. Es decir, en condiciones de pandemia, la Universidad de la República y la Facultad de Psicología, en este caso, tuvo que realizar un esfuerzo de planificación y reorganización y un nuevo modo de producir el trabajo que es un esfuerzo de todas las funcionarias y los funcionarios, de todas las docentes y los docentes y de todos los estudiantes de las generaciones anteriores que están en esta facultad. Así como, lo veremos más adelante, también es un esfuerzo de egresados y egresadas. Es decir, hay un esfuerzo colectivo. No es un padecimiento, pero hay que detallar que hay un esfuerzo enorme en condiciones muy, muy particulares de nuestro país. A pesar de todo esto, la Universidad de la República sigue planteando que uno de sus ejes es la democracia. Que haya más estudiantes en la Universidad de la República puede ser una gran alegría en el sentido de que la Universidad de la República se gobierna mediante un proceso, una organización, que le denominamos co-gobierno, un gobierno compartido. Como estamos hablando con estudiantes de ingresos, queremos decirles que hay un cambio radical en las condiciones de estudios de ustedes, sobre todo de la gran mayoría que viene de secundaria. Aquí, el gobierno de la Universidad es gobernado por estudiantes, docentes y egresados. El ingreso de ustedes puede ser un gran enriquecimiento para dirigir, organizar, administrar lo que la Universidad produce, que es conocimiento. Así que, bienvenidos. Hay un esfuerzo, hay limitantes, pero a su vez podemos tener una potencialidad muy interesante. Entonces, los convocamos también a participar de la Universidad, que es cómo funciona la Universidad. La participación no es solamente un deseo, es cómo funcionamos. Nos necesitamos. Finalmente, y quizás este es el punto central de lo que quiero transmitirles a ustedes, ustedes, van a ver, están habiendo problemas comunicacionales. Ustedes han tenido inscripciones virtuales, con lo que esto puede tener un problema que es la mediación de la tecnología. Y esa mediación de la tecnología trae mediaciones vinculadas al tiempo. Hay un delay también en la respuesta. Pero a su vez ha significado una explosión del crecimiento de la matrícula. Todo eso en estas condiciones de trabajo va a generar, está generando alguna dificultad de demora en la respuesta. Los estudiantes que no tuvieron ninguna dificultad, que tuvieron todos los papeles a presentar, están inscriptos. Algunos estudiantes que tenían algún documento que les faltaba y tuvieron un primer acto de inscripción y luego otorgan ese papel, esos estudiantes van a tener un tiempo de actualización que va a demorar y es lo que está generando un monto de ansiedad importante. Queremos decirle a las estudiantes y los estudiantes, como decano de la Facultad de Psicología, como representante de la Comunidad de Psicología, que toda aquella estudiante o aquel estudiante que esté en condiciones formales de estudiar Psicología, va a estudiar Psicología. Es decir, aquellos que tienen las condiciones formales para estudiar, van a poder estudiar. Esto quiere decir que va a haber un tiempo donde se van a ir actualizando algunas solicitudes de inscripciones. Y permítanme un segundo. El martes nosotros recibimos que se realizaron actualizaciones, que es de lo que estamos hablando, de 2.500, casi 2.600 estudiantes que están pre-inscriptos, es decir, que están en el proceso de inscripción. Están actualizados. No es que no saben que no van a entrar, que entraron a la Facultad. El jueves se actualiza esta cifra y son 2.700 estudiantes. Tenemos, para finalizar, en el orden de 800 estudiantes que están esperando. Quiere decir que van a mandar entre 3.000 y 3.500 estudiantes en la Facultad de Psicología, que teniendo las condiciones formales, van a empezar los cursos mientras se va actualizando este proceso. Bienvenidos a la casa de ustedes, a la casa que hay que utilizar, ocupar, vivir, y ojalá dentro de poco, y ojalá capaz en el segundo semestre, podamos encontrarnos físicamente para dialogar, para saludarnos, para abrazarnos, para transitar algo que es una experiencia vital, que lo recordaremos toda nuestra vida, que es estudiar en la Universidad de la República. ¡Nos vemos!